Durante el fin de semana, Israel incrementó sus ataques con el propósito de aplastar a Hamas a tiempo de que su primer ministro anunciaba la expansión de la segunda fase de su incursión militar sobre Gaza. Esta es la segunda fase de la guerra cuyos objetivos son claros, la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamas y el regreso de los rehenes a Gaza. Los ataques conducidos en la total obscuridad de la franja de Gaza dejaron destrucción sin precedentes. El secretario general de la ONU criticó la decisión de expandir las acciones militares. Lamento que en lugar de la necesidad crítica de una pausa humanitaria, con el apoyo de la comunidad internacional, Israel haya intensificado sus operaciones militares. En la medida en la que crece la fuerza militar contra los palestinos, en el mundo también crece el pedido de un cese al fuego. Masivas manifestaciones pro-palestinas se vieron este fin de semana en Nueva York, París y Londres. Somos judías, siempre hemos estado contra la ocupación israelí, estamos hastiadas por lo que está haciendo el gobierno de Israel a los palestinos y queremos mostrar nuestro apoyo a los palestinos. Netanyahu se enfrenta a duras críticas en Israel tras reconocer inadvertidamente fallas de los servicios de seguridad que no previeron los ataques de Hamas y que ponen en riesgo su futuro político. Tras mostrarse con mano dura y asegurar que no habrá un cese al fuego, recurrió a la Biblia para lograr apoyo a sus acciones militares. La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Este es el tiempo de la guerra, una guerra para nuestro futuro. Todos tienen que decidir de qué lado están. Israel se enfrentará a las fuerzas de la barbarie hasta la victoria. Sin dar detalles, se informó de la liberación de un soldado israelí que se encontraba como rehén. También se dijo que una ciudadana alemana secuestrada por Hamas había perdido la vida. La posición extrema de Netanyahu de negarse a cualquier solicitud de cese al fuego hace prever que continuará la destrucción de Gaza y la muerte de palestinos. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.